El convenio es de adhesión entre los pasajeros de Aerolíneas que van a tener posibilidades en la Federación Hotelera que agrupa 50.000 empresas. Se han adherido 200 empresas y lo siguen haciendo. Yo estoy seguro que se van a adherir algunas compañías más. Van a tener descuentos los usuarios. Así como hay un diario La Nación que tiene el Club La Nación, que yo tengo cerca de mi casa un restaurante que ofrece un 20% de descuento, todo esto es lo mismo dado entre la Federación Hotelera y Aerolíneas. Este acuerdo en particular lo que le brinda es a nuestros pasajeros un servicio adicional que es la posibilidad de obtener descuentos en hoteles y restaurantes, sacando el boleto por Aerolíneas Argentinas. Pero este acuerdo es en realidad la ratificación de un rumbo y una relación. Un rumbo que nos recomendó la Presidenta de la Nación cuando decidió rescatar la Aerolínea de Bandera que prácticamente había dejado de prestar el servicio, que era ir recuperando el servicio, ir mejorando el servicio a los pasajeros. Y esto lo venimos haciendo mejorando la conectividad, mejorando las frecuencias en cantidad y en tipo de conexión, cambiando los aviones. Y bueno, este tipo de acuerdos también contribuyen a brindarle un mejor servicio a los pasajeros. El acuerdo con las compañías aéreas es un tema fundamental. Con Aerolínea para nosotros es una satisfacción que a través del desarrollo lleva adelante esas aerolíneas, de la conectividad que tiene con todo el país, de los proyectos que trabajamos en conjunto para potenciar Argentina como destino y Argentina, el país como destino para los argentinos también. Acompañamos de la Federación con todas las ideas. Y esta es la idea común que lleva a nuestra gente de decir potenciemos los asientos de aviones, potenciemos las habitaciones de hotel, potenciemos la gastronomía, potenciemoslo mutuamente. Nosotros necesitamos que la compañía funcione muy bien, la compañía y el país necesitan que la hotel y la gastronomía sigan teniendo la misma fortaleza. Y bueno, estos acuerdos se llevan adelante, firmamos la primera etapa, ahora estamos firmando la segunda etapa, nos vamos complementando perfectamente. Y creemos que esto nos ayuda, nos ayuda el crecimiento del sector en general, del turismo en particular, puede ser la gastronomía, la hotelería, pero creo que todos los sectores nos debemos sumar a este tipo de proyectos.